Nos despertamos con una muy triste noticia, el día de ayer falleció Tomás Mojarro, el valedor, probablemente para las personas más jóvenes el nombre de Tomás Mojarro, el sobrenombre del valedor no les diga mucho pero créanme que en otras generaciones crecimos escuchándolo a través de la radio en muchas cadenas donde él participó en Radio UNAM, en ABC Radio, en fin en muchos en muchos sitios un hombre al que tan solo con escucharlo te dabas cuenta que tenía mucha razón y era muy claro en las ideas, en sus convicciones. El valedor fue uno de los personajes que personalmente me animó a interesarme por la política, por todo lo que ocurría en México, yo me acuerdo que en aquel entonces estaba en ABC Radio y transmitía por las noches, era por ahí de las nueve, diez de la noche y terminaba con una frase de esto, esto es México. Era de verdad impresionante la forma en que este señor manejaba sus programas, a él por ejemplo le aprendí, nunca se me olvidó, muchas cosas creo que le aprendí pero una de ellas es el uso de la palabra, en lugar de decir desapercibido, desapercibido utilizar la palabra inadvertido y lo explicaba, decía que desapercibido se utilizaba en la milicia cuando apercibían a un militar, entonces desapercibido es como quitarle ese regaño al militar que era un mal uso de la palabra, no sé cosas de ese tipo pero además la crítica durísima al sistema, al gobierno en aquel entonces pues yo creo que estaba gobernando a lo mejor el PRI, no sé si haya sido el sexenio del delincuente Ernesto Zedillo o probablemente el del votudo Vicente Fox, el caso es que por ahí más o menos en esos años entre 1994 a 2000 y cachito fue cuando yo empecé a escuchar a El Valedor. Tomás Mojarro que falleció el día de ayer a los 89 años de edad fue una de las grandes figuras de muchas décadas en Radio UNAM y una voz crítica hacia los gobiernos además de ser un gran autor. En su portal Radio UNAM lamentó el fallecimiento del conductor del programa Domingo 7, así se llamaba el que tenía actualmente en Radio UNAM y envió sus condolencias a sus familias de la familiares y amigos. La comunidad cultural también lamentó su deceso, su voz siempre fue crítica y no importó el color del gobierno en turno y la versatilidad intelectual de Tomás hizo que cada uno de sus programas fuese no solo un análisis serio sino que divertido e incluso bastante sarcástico. Tomás Mojarro nació en Jalpa, Zacatecas, también trabajó en Canal 11 y se le conocía como El Valedor. Su corpus literario pasa por la autobiografía con su libro Autobiografía de Tomás Mojarro, el género del cuento con Cañón de Juchipila, o Yo el Valedor y el Gerásimo. En la novela publicó Bramadero, Mala Fortuna y Trasterra. Las reacciones a la muerte de Tomás Mojarro se multiplicaron a través de redes sociales. La cuenta oficial Libros UNAM difundió una foto tomada en Radio UNAM con un mensaje. Lamentamos el fallecimiento de Tomás Mojarro, entrañable e insustituible colaborador de esta universidad. Nos unimos respetuosamente a la pena que embarga a sus familiares. En fin, un montón de mensajes dirigidos a la familia de Tomás Mojarro. Es una pérdida triste. Ojalá hubiera más personas como él en nuestro país. Don Tomás Mojarro, que murió el día de ayer. Descanse en paz, El Valedor. Youtube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.